Noche del 21 de febrero de 1945. En el cielo oscuro sobre el norte de Alemania, salió la luna y las estrellas doradas brillaban intensamente en el cielo. El silencio es interrumpido por un zumbido bajo y persistente. La formación de bombarderos pesados británicos Lancaster se acerca impetuosamente a la ciudad. Están listos a realizar otro ataque nocturno para poner fin a la guerra lo antes posible. Desde las fortificaciones de la ciudad se oyen las ráfagas de la artillería antiaérea, pero las descargas no alcanzan la altura necesaria para dañar a los Lancasters. El operador de radar detecta a los aviones británicos y envía una señal al piloto. Al timón está el insuperable as alemán Heinz Wolfgang Schnaufer, el piloto de caza nocturno más peligroso de la Luftwaffe durante la guerra. Casi todos los pilotos británicos sabían de sus habilidades y precisión destructiva en el aire y rezaban para no encontrarse cara a cara con él. Este cazador que rondaba en la oscuridad apenas tenía 23 años, pero en tal corto tiempo obtuvo más de 100 victorias y se convirtió en caballero de la Cruz de Caballero con hojas de roble en oro, espadas y diamantes. Desplegándose para interceptar la presa, Schnaufer y su tripulación, el operador de radio Fritz Rumpelhardt y el artillero Wilhelm Gensler planean prepararle una emboscada a los Lancasters cuando regresen a sus bases. El Messerschmitt está oculto a la vista por una delgada capa de nubes, pero pronto los hombres notan los Lancasters volando sobre ellos, siluetas oscuras iluminadas por la luna. Schnaufer define su primer objetivo. Se acerca la presa por detrás, a una distancia segura. Antes de que lo detecten, Schnaufer gana altura hasta que el Messerschmitt se encuentra a 1.500 pies o 460 metros por debajo del bombardero pesado. Pero en lugar de volar detrás del enemigo como un caza normal, el avión de Schnaufer está equipado con cañones de 20 milímetros montados casi verticalmente como tubos de orégano. Esta innovación le permite al Messerschmitt disparar a los aviones de los aliados desde abajo. El AS y su equipo ahora vuelan directamente debajo de los Lancasters en el punto ciego invisible para los artilleros británicos. Luego el piloto levanta bruscamente la nariz del caza nocturno hacia arriba. A las 20.44 horas, Schnaufer oprime el gatillo. Los cazas nocturnos alemanes llamaban al ruido de los cañones Schäge Musik, derivado del coloquialismo alemán de música jazz. Dos cañones tocan su melodía mortal, perforando violentamente el vientre del bombardero cuatrimotor. Los tanques del combustible del lado derecho de Lancaster fueron impactados y una poderosa columna de fuego desgarra el cielo invernal. El ala derecha del bombardero está muy dañada, pero el Lancaster se mantiene el tiempo suficiente para que la tripulación pueda evacuarse. Después, el avión en llamas cae a tierra como un cometa. Las posibilidades del bombardero mutilado de sobrevivir en su agonía mortal eran aproximadamente una de cuatro. Schnaufer y su equipo solo han comenzado. El cielo está lleno de Lancasters y no los dejarán escapar fácilmente. Los británicos saben que fueron atacados por el terrible fantasma de Sontron, como lo llamaban. Schnaufer se zambulle en su Messerschmitt y se coloca debajo de otro Lancaster, levanta la nariz y se lleva a otra víctima. Y unos minutos más tarde, a otra. El as y su artillero son implacables. Aún más aviones altos sobre la tierra explotan como nuevas estrellas y paracaídas blancos se abren en la oscuridad. Veíamos cómo las tripulaciones escapaban, escribió Schnaufer más tarde, y nos daba gusto que sobrevivieran y se convirtieran en prisioneros. Las tripulaciones británicas ahora conocen bien la posición de sus enemigos y realizan una serie de maniobras brutales en picada. Schnaufer rechaza perfectamente sus ataques girando las palancas de mando para permanecer siempre debajo del vientre de la bestia, evitando el fuego de respuesta. Las maniobras son tan bruscas que, en algún momento, el artillero Wilhelm dispara cuando el avión está prácticamente en posición vertical. El operador de radio Rumpelhardt describe esta maniobra en sus memorias. Prácticamente estábamos en posición vertical sobre el ala durante el tiroteo. En solo 19 minutos desde el inicio de esta acción extraordinaria, Schnaufer y su tripulación lograron derribar siete bombarderos sin recibir ni un solo impacto. Pero persiguiendo a toda prisa los bombarderos, solo ahora se dieron cuenta de que habían cruzado la línea del frente. Las baterías antiáreas estadounidenses los detectaron y atacaron al joven de 23 años y su tripulación. Schnaufer no se desconcierta por los disparos y las maniobras evasivas mientras alcanza a la octava víctima del día. Una vez más, el joven mayor se sumerge debajo del Lancaster y luego se detiene bruscamente. Pero en el momento crucial, Gensler le informa que se han quedado sin municiones. Después de la guerra, Rumpelhardt testificó que en este caso particular, la tripulación de siete hombres de Lancaster sobrevivió, ya que el Jazz se quedó sin municiones en el momento crítico, lo que hizo que detuviera el ataque. El A se ve obligado a retirarse, quedando en el punto de mira de los tiradores del bombardero. El Messerschmitt está bajo fuego cruzado desde abajo y desde arriba, pero Schnaufer de alguna manera logra esquivar el fuego nuevamente. La razón y el sentido común sugieren que la tripulación ya ha hecho lo suficiente por esta noche, pero a pesar de que sus cañones están vacíos, exprime todo lo posible de sus 110 y vuelve a la batalla. Los cañones Jazz no tienen municiones, pero cuatro cañones montados horizontalmente todavía cumplen su función. El Messerschmitt persigue al Lancaster acercándose a él desde atrás en un movimiento clásico. El combatiente acorta la distancia. Unas yardas más, fuego. Pero de repente, el arma se encasquilló. La última presa de la noche vuela para vivir un día más. Schnaufer se ve obligado a admitir que la batalla para él y su tripulación ha terminado y cambia el rumbo para regresar a la base. En el camino de regreso, la tripulación volverá a enfrentar el ataque de las baterías estadounidenses. Schnaufer está agotado, cansado, completamente extenuado. Solo unos minutos antes de las 10 de la noche, el Messerschmitt BF-110 aterriza en su base, en la pista de Güttersloh. Después del aterrizaje, Schnaufer, Rumpelhardt y Gensler permanecen en silencio durante unos minutos, todavía atónitos por lo experimentado. El mayor Heinz-Bol van Schnaufer, el mejor as de los haces nocturnos, realizó su hazaña más espectacular. En menos de 20 minutos, él y su tripulación derribaron siete bombarderos enemigos. Resulta increíble, pero él derribó dos aviones más antes de las 2 de la madrugada del mismo 21 de febrero, elevando el total a nueve. El mayor registraba cada victoria con una insignia y la fecha en la cola de su avión favorito. Para el final de la guerra, Schnaufer y su tripulación habían destruido cinco escuadrones completos, incapacitando a unos 850 pilotos aliados. El mayor Heinz-Bol van Schnaufer fue capturado por las tropas británicas después de la guerra en mayo de 1945 y permaneció como prisionero de guerra durante un año. A su regreso a Alemania se dedicó al negocio familiar del vino. El 13 de julio de 1950, Schnaufer sufrió un accidente automovilístico en Francia. Dos días después, falleció en el hospital de Bordeaux a causa de las heridas recibidas. El Messerschmitt BF110G4U8 de Schnaufer después de la guerra fue llevado a Inglaterra. El avión fue exhibido en el Hyde Park de Londres. El estabilizador vertical del lado izquierdo de este avión, con un empenado de cola de dos quillas, que cuenta todas sus victorias todavía se conserva en el Museo Imperial de la Guerra de Londres. Si no lo has hecho aún, por favor suscríbete y ve más de nuestro contenido. Gracias. Gracias.